La partida ahí viene a Cristian Gutiérrez, cuidado, Arbilla se equivoca, Dani Gómez para el primero Bretones, la tiene el Oviado, Bretones, ese balón loco Intentar salir de esa primera presión, si no, cuidado, cuidado Ojo a ese balón que bota, segundo paro Se activa ya el ataque, con Brevilla abriendo la banda, Joffrey la pone, ataca el puro Que no levanta la mirada para invertir esa pelota hacia el segundo palo, Dorrio, el balón se pasea, el disparo Buenísimo para Héctor Ebel, decide el 10, aguanta para que llegue de cara, Juanjo Narváez, con Carlos Real le pega Esta puede ser buena para el cuadro pepinero, sigue Franquesa, balón a la derecha, el remate Vicente que está esperando a que le doble Saúl, buen balón ahora para Lago Junior que va a tener el mano a mano Exactamente, bueno, adaptar a un jugador como Arbilla, ojo a ese robo, el golpeo El curo atrás para Saúl que mete el centro, segundo palo